Unidos por el Parkinson.cl es un sitio que se logró crear gracias al apoyo del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. En los recursos del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, busca convertirse en un canal de información y comunicación entre las personas que padecen esta enfermedad. Este es un proyecto bastante importante para nosotros porque es el medio de comunicación entre nosotros, ya que uno de los grandes problemas es el elemento que subimos por nuestra forma de enfermedad que tenemos. Nos cuesta mucho movilizarnos, nos cuesta mucho concentrarnos, en cambio con esto podemos estarnos comunicando permanentemente. Muy importante abrir este tipo de espacios, no solamente para las personas adultas sino para adultos mayores también, que en algún momento con el tema de la pandemia también se vio esta brecha digital y qué bien que estén explorando esto. Nosotros como corporación siempre hemos estado preocupados de abrir los espacios de inclusión, no solamente en el plano digital sino en todos los espacios que nosotros podamos apoyar. Estamos muy contentos que a través de los fondos de fortalecimiento, organizaciones entregados por nuestra serenía, podamos contribuir al desarrollo de distintas organizaciones, en este caso de la agrupación de Parkinson, en su visualización en que más gente se vaya enterando de lo que significa esta enfermedad, de que hay más personas como ellos que se agrupan y que pueden avanzar en conjunto. A través de esta página web podrán encontrar información, difusión, noticias, porque principalmente esta es una enfermedad que ha sido silenciosa. En este sitio web se puede encontrar una amplia gama de contenidos diseñados especialmente para abordar las necesidades de los enfermos de Parkinson, desde artículos médicos y consejos prácticos hasta testimonios personales y actividades terapéuticas. en el sitio www.unidosporelparkinson.cl